Es que no tengo idea para niños. Enhorabuena para Lupillo Rivera, se confirma un nuevo miembro para su familia y hasta nombre le tiene. Te voy a contar todos los detalles aquí, en Famosa Salía. Luis Coronel, pues se le fue toda la sopa, la soltó todita y contó si Lupillo Rivera sería papá de nuevo y quién, pues mejor que un gran amigo para hablar de eso. Es uno de los grandes amigos más cercanos del Toro del Corrido y fue cuestionado en torno a los rumores de que ellos se estarían trayendo un proyecto juntos y pues esto resultó ser realmente que no son rumores porque sí se viene algo por allí. El joven cantante confirmó una de las tantas sospechas que se vienen dando en los últimos días que pues había levantado el hermano de Jenny Rivera y él pues que sus prontos o sus más fieles seguidores van a poder escuchar música de ellos juntos porque sí se vienen unas colaboraciones por allí así que la gente está muy entusiasmada con eso. Pero también aprovechando y cambiando el tema, aprovechando que hizo la entrevista con esta amistad que sería una de las más cercanas entonces del Rey de las Cantinas, pues a quién más van a preguntarle sobre la relación de pues Lupillo Rivera con su novia, con esta jovencita de 25 años que pues se le robó el corazón, que ha asegurado que está más enamorado que nunca, que está muy feliz, que está contento, que fue una sorpresa hallarla pero que realmente está muy entusiasmado con ella pese a todas las críticas. ¿Y qué dijo entonces el amigo de Lupillo Rivera sobre esta relación? Escuchemos lo que dijo. Pues los dos están muy felices, la verdad los dos están muy felices, que creo que es lo que cuentan hoy en día, es lo que cuenta eso. Enseguida respondió entonces el cuestionamiento sobre si él pudo observar si realmente Giselle o Giselle estaría esperando un bebé de Lupillo y miren lo que dijo. Confirma. Tengo nada que decir. Y aunque este cantante no quiso decir nada, pues esa risita, pues esa sonrisa deja presente una espinita que dice que probablemente sí, Lupillo Rivera estaría acrecentando entonces a su familia porque no es un secreto para nadie que el cantante siempre ha querido tener esta meta de agrandar la familia y pues han dado mucho de qué hablar él y su novia Giselle Soto. Desde que iniciaron su relación siempre han estado allí como los medios muy atentos de que esta vez a Lupillo no le vayan a partir el corazón. Algunos incluso se han visto sumamente enamorados a través de las redes sociales, han compartido mucho de lo que ellos viven y se le ve bastante entusiasmado. Es por eso que han dado pie a que se siga generando ciertos rumores acerca de ellos sobre si realmente se van a lanzar al agua, si van entonces a estar realmente en la dulce esfera o si ya están en la dulce esfera de un bebé, porque como ustedes saben y se los reitero, es uno de los grandes sueños o los más esperados del cantante. Pero adicionalmente, para agrandar esos rumores, para colaborar entonces a estos rumores, Lupillo junto a su novia también compartieron un video muy particular y les voy a dejar acá para que ustedes mismos se den cuenta de lo que ellos decían. ¿Cómo le vamos a poner al bebé? Pero Lupillo entonces también ya por su parte tiene un nombre muy especial para el bebé en caso de que resulte niño y sería este. ¿Cómo te gustaría ponerle? ¿Aquí era niño? Ajá. Pedro. Y al ser cuestionado por su novia, por ese nombre en particular, él dijo que sería en honor a su papá, pero en el caso de que no fuese niño sino más bien fuese niña, ¿qué dice Lupillo Rivera? Escuchemos lo que dijo. ¿En niña? ¿La chisellita? Lo cierto del caso es que no dicen que sí, pero tampoco dicen que no y ya hasta nombre le buscan. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook, pueden darle a seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube, ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosa Salida. ¡Gracias!